Bueno, desde mediodía ya la operación de Fuerza Pública se va a activar y durante ese tiempo y hasta finalizar la actividad, hemos contado tener con 120 oficiales que van a estar en ese trayecto desde Avenida 2 hasta la 9 y acá en los alrededores del Museo del Niño en esa actividad de fondo que es la iluminación del Museo del Niño en ese día. Bueno, para Policía Municipal y para la institución, para la Municipalidad de San José es sumamente importante apoyar este tipo de iniciativas, ya que el aprovechamiento, el empoderamiento ciudadano en el espacio público, pues contribuye significativamente al mejoramiento de la seguridad. La Policía Municipal estará desarrollando un dispositivo desde horas tempranas, desde la mañana mantendrá un monitoreo en estrecha coordinación con los demás cuerpos de emergencia y ya del mediodía en adelante estaremos reforzando hasta un máximo de 60 oficiales a lo largo de toda la ruta y lo que es aquí en la inmediatez del Museo de los Niños. Tendremos también, aprovechando la vitrina que nos ofrece el Museo de los Niños, la posibilidad de traer una actividad de interacción con el ciudadano, con los niños principalmente y ahora que está cercana la Navidad, pues la Policía Municipal tendrá toda una logística ambientada en este sentido. Igualmente tendremos una sorpresa con los servicios de la unidad canina de la Policía Municipal, para que los niños puedan interactuar y las familias, tanto con los oficiales como con los oficiales caninos. A partir de la Avenida Segunda hasta lo que es este museo, tenemos varios puestos de atención que damos inicio, por ejemplo, del Banco Negro, del Banco Negro lo que es la Botica Federal, de lo que es la Botica, regresamos hasta lo que es el Banco Nacional, del Banco Nacional nos venimos prácticamente ya a la Casa de la Pura de la Entrada y aquí en lo que es la tarima principal también tenemos un puesto de atención y lo que es ya prácticamente lo que es un médico con un paramedico que va a estar aquí atendiendo por qué situación. Así que la Cruz Roja ya está preparada para el evento como tal. Así es, bueno, definitivamente de parte del Museo de los Niños agradecer a las nueve instituciones, quienes un año más se unen para llevar a cabo este amplio despliegue de seguridad y control en carretera, conocido como Ruta Segura. Así y gracias a su valioso aporte, todas las familias que vengan este próximo miércoles 2 de diciembre se podrán desplazar de una forma ágil y segura a disfrutar del espectáculo. Ruta Segura se va a llevar a cabo a partir de las 2 de la tarde por toda calle 4, desde la Avenida Segunda hasta la entrada principal al Museo de los Niños y se van a encontrar un gran ambiente de fiesta y todas las instituciones van a ofrecer diferentes actividades para el disfrute tanto de los niños como también de los adultos. La Cruz Roja La Cruz Roja Gracias.